Representantes de la sede de Región Brunca y el subproceso de participación ciudadana de la Dirección de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad realizaron diferentes visitas a los cantones de la zona sur con el fin de reunirse con los representantes de las diferentes agrupaciones que reúnen a las personas con discapacidad. A nivel nacional, bueno, hay más de 150 organizaciones, ¿verdad?, que tenemos de personas con discapacidad y el subproceso de participación ciudadana es quien lleva la coordinación nacional de estas organizaciones, ¿verdad?, que es fundamental para la institución. ¿De esas 150, cuántas están en la Región Brunca? De esas 150, si no me equivoco, y la compañera Luz es la que lleva el registro, son alrededor de 10 organizaciones las que hemos estado visitando en todo este periodo. He estado, bueno, desde Puerto Jiménez, con la parte de Corredores, Zambito, ¿verdad?, hemos estado también a nivel de Pérez Celedón, bueno, y en Terrava, que es muy importante, y la idea es promoverle la participación en instancias de coordinaciones, por ejemplo, ante Junta Directiva del CONAPDIS, que pueden ser parte, ante el Comité de Información de Organizaciones Sociales, que se llama COINDIS, ¿verdad?, y ante también el foro consultivo, que es la instancia en la cual toda la institucionalidad pública debe consultarle sobre programas, planes y proyectos. El objetivo es continuar articulando acciones con las personas representantes de las organizaciones sociales de y para personas con discapacidad y el CONACDIS. Bueno, también tener algunas consultas que tienen sobre la parte organizativa, ¿verdad?, que eso es importantísimo, incluso el poder tener ese acercamiento, conocerles, brindarles, bueno, el apoyo también, tener el contacto de la persona que también a nivel nacional les puede aportar y el hecho de poder incidir socialmente y políticamente en cuanto ya sean las próximas elecciones de los cargos que ellos pueden ocupar. ¿Cuándo son esas elecciones? El próximo año iniciamos con varias de las elecciones, foro consultivo es uno de los más importantes, que incluso la zona brunca estaría para a nivel de los meses de febrero o marzo, que estaríamos iniciando el proceso de otro nuevo foro consultivo, que son cuatro representantes propietarios y cuatro suplentes en la zona brunca. Asimismo, compartir sus experiencias en el trabajo que cada una realiza. Hay muchísimas, bueno, hay organizaciones de vida independiente también, que es importantísima, en el caso de Terrava es un proceso que también tenemos que ir haciendo, hay otras connotaciones culturales, sociales y demás, ¿verdad?, que tenemos que ir apoyando, pero ya el conocerles y el tener ese acercamiento nos permite el tener ya más un acercamiento cara a cara y el poder tener un conocimiento de con quien estoy conversando, tal vez a nivel virtual, que es mucho de lo que hacemos, ¿verdad?, pero ya tener también ellos y ellas, ese con quien voy a hablar en sede central, con quien me puedo apoyar y con quien podría también coordinar o cualquier duda que requiera, pues, solventar, ¿verdad? En el CONACDIS consideran muy importante que exista ese tipo de organizaciones. Para nosotros como interrector es fundamental las organizaciones, ellos juegan un papel y para mí es gigante, porque ellos son y ellas las que están en territorios. Para nosotros como interrector tenemos, bueno, en esta parte brunca, por supuesto la sede regional y a nivel central y todas las nueve regiones. Sin embargo, ellos y ellas están en cada uno de los territorios y saben las necesidades, ¿verdad?, primordiales y conocen todo, pues, cuánto en sí cada una de ellas necesita, cuál es la necesidad de la población con discapacidad de cada una de ellas, cuánta población con discapacidad hay, cuántas han identificado, cómo es el acercamiento con los gobiernos locales, ¿verdad?, entonces hay muchísimo que trabajar con ellas de la mano, porque son quienes conocen al final de cuentas todos los procesos de su territorio. Con este tipo de visitas buscan fortalecer la relación de la institución con las personas con discapacidad.